...lo quieren ser y desafortunadamente no se puede. Un campeón, ese campeón tiene nombre... ¡Excel Salandro! ...por acá es un cada uno de ellos. Vamos a tomar sus declaraciones, sus puntos de luta. A ver compañero, vamos a hablar precisamente. Si el joven no le retiramos la medalla y por lo tanto no le damos el trofeo. ¿Te arriesgas? A ver, vamos a frotirar. ¿Cómo te sientes que hay de ser campeón? Muy contento, muy contento. Muchas felicidades, se sienten muy contentos de ser campeón. ¿Cómo te sientes de ser campeón y llevar la medalla de primer lugar? ¡Tiene ganas de jugar! Son expresivos estos planes. De Feces, Salandro, ahí adelantito viene el coach con la playera de México. Muy elegante el equipo, ¿no?